Bendiciones hermanos, estas imágenes que van a ver a continuación yo creo que no va a dejar indiferente a nadie y más si somos padres o si somos también padres y devotos de la Virgen María yo creo que una persona que ame a la Virgen María podrá entender y podrá comprender este momento aunque en principio pueda parecer un tanto extraño o un poco abrupto también pero vamos a ver esas imágenes en las cuales un padre devoto de la Virgen María corre a la desesperada y deja a su hijo a los pies de nuestra madre del cielo vamos a pasar esa imagen ¡Vamos a pasar esa imagen! ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¡Quién pasa! Que se encuentra en las Islas Canarias. Eso para que los hermanos latinoamericanos sepan localizar esa ciudad española, en este caso el archipiélago canario. Esto ocurría durante la misa de la octava del Carmen en el mismo santuario, cuando de repente, como ustedes vieron, el padre pasó por el pasillo de la iglesia y se dirigió a toda velocidad y dejó a su hijo a los pies de la Virgen María. Y se marcha, pero por el motivo que sea, que no se ve en las imágenes, pues vuelve, recoge al niño y trata de abandonar la iglesia. La gente al final, pues parece que aplaude, ¿no? Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es que muchas personas en las redes sociales, pues han linchado mediáticamente, pues a este señor, ¿no? Que corría a la desesperada para dejar a su hijo a los pies de la Virgen María. Luego salió de la iglesia por sus propios pies. Nadie le hizo nada ni le dijo nada. Donde se ocurrió todo ese debate fue en las redes sociales, precisamente en Twitter, que parece ser que es una red en el cual se abren muchos debates, ¿no? Y se pueden ver diferentes comentarios. Aquí también, en este canal de Empate del Nostro, me gustaría que tu hermano, hermana, pues me dejaras también tu comentario. ¿Cómo crees que debería de haber sido? ¿O cómo crees que se debería de haber hecho? ¿Ese hombre hizo lo correcto? ¿No hizo lo correcto? Me gustaría saber vuestra opinión y que podáis comentar y también podamos dialogar sobre eso. Había personas, muchísimas personas, en los comentarios, en Twitter, en los cuales, pues, llamaba a este señor fanático. Entre otras cosas, ¿no? Irresponsable. A este hombre lo deberían de haber detenido. Bueno, ¿haber detenido por qué? ¿Qué delito cometió? ¿Qué delito? El niño no le pasó nada. Simplemente dejó el niño allí. Lo único que sí se le podría criticar es alterar el orden, ¿no? Y más en un templo en el que se está celebrando misa. Eso está mal, pero muy, muy mal. Pero vamos a entender también, somos personas y tenemos que comprender también la situación que esa persona pueda tener. Quizás ese hombre fue a la desesperada buscando una solución, en el cual también me he encontrado otro tipo de comentarios, en el cual ese padre desesperado quizás podría tener su hijo problemas de salud y no vio otro momento que ese para dejar a su hijo a los pies de la Virgen María. También se han visto por ahí comentarios de personas protestantes, pero eso sinceramente a mí ni me importa. Los comentarios que hagan este tipo de personas simplemente no me importan. Muchos dirán que es fanatismo, ¿verdad? Yo lo llamaría devoción, aunque entiendo, entiendo perfectamente que lo ha hecho totalmente incorrectamente de dejar e interrumpir la celebración eucarística. Eso es terriblemente, eso lo hizo terriblemente mal. Pero para las personas que dirán, ¿y eso hizo para qué sirve? Eso no sirve para nada. Ir corriendo, deja a su hijo allí en la Virgen y que la Virgen va a sanar a ese niño. No, no lo va a sanar. Eso es la mentalidad de otros. Yo sí les voy a contar un caso real que ocurrió, que le ocurrió a Padre Pío siendo niño. Fíjate, siendo niño podríamos catalogar eso como el primer milagro de Padre Pío. Padre Pío fue de pequeño a misa. El padre lo acompañaba y en misa pues venía una mujer con un hijo en brazos. El cual pues ese hijo pues tenía las extremidades todo maltrechas, ¿verdad? Tenía deformación en el cuerpo y su hijo pues tenía también pocas posibilidades de vivir. Estaba totalmente maltrecho. Esa mujer hizo un gesto parecido al de este señor. Esta mujer a la desesperada, llorando, fue y dejó a su hijo sobre el altar. Padre Pío, al ver eso, estamos hablando de Padre Pío, niño con ocho, nueve años. Fíjate tú, ocho, nueve años. Y Padre Pío comenzó también a hacer oración, intercediendo por ese niño. Eso lo podemos ver en la película La noche del profeta de Padre Pío. Es una de las primeras escenas. Y Padre Pío comienza a interceder, ¿verdad? Empieza a rezar y pide la intercesión del santo que preside esa iglesia, San Pellegrino. Y comienza a rezar. En un momento dado, el niño se levanta y va en busca de su madre. Y la madre, pues, lo abraza todo feliz. Y el papá de Padre Pío se dio cuenta de que el culpable de aquel milagro fue su hijo, Padre Pío, niño. Y le regañó. Francesco, ¿no? Francesco, en español, Francisco, ¿no? Francesco, otra vez tú has tenido que hacer esto. Y el padre, pues, contrariado, cogió a Padre Pío, niño, y lo sacó fuera de la parroquia. Lo que para otros puede ser un gesto de fanatismo, para otros es un acto de fe. Y eso es lo que el Señor mira de nosotros y es lo que quiere el Señor de nosotros, que tengamos fe en Él. Ese padre, si su hijo está enfermo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero se podría intuir, ¿no? Si no, esa acción desesperada no tendría mucho sentido, no lo sé. Pero, de todas maneras, sí pido, sí pido a los hermanos que puedan ver este video que oremos y recemos por este padre y por su niño. Ese es el mejor regalo que le podríamos hacer a ese padre que quizás, pues, sufre, sufre por su hijo y realizó ese acto de fe. Dios te guarde, Dios te bendiga.